El mensaje a la Nación del Presidente Francisco Sagasti. Ayer se presentó en mesa de parte de las Comandancias Generales de nuestras Fuerzas Armadas cartas con una sola firma y una lista de nombres dirigida a los Comandantes Generales y al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pidiendo que actúen en contra de la Constitución y las leyes. Esta comunicación sugiere que el Gobierno de Transición y Emergencia habría vulnerado la neutralidad, pues afirma que, y paso a citar, altas autoridades del Gobierno con un escrutinio inconcluso hayan supuestamente tomado parte a favor de uno de los candidatos condicionando inclusive al Congreso de la República para la no elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Actuación inaceptable por la ciudadanía y las Fuerzas Armadas de la Nación. Cierro la cita. Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho. Como Presidente Constitucional de la República, rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino son también actos reñidos con la Constitución y las leyes. He solicitado a la Ministra de Defensa coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias y funciones, realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional y establezca las respectivas responsabilidades. En una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son absolutamente neutrales y son escrupulosamente respetuosas de la Constitución. Nos ha tomado mucho tiempo y esfuerzo construir nuestra institucionalidad democrática a lo largo de nuestros turbulentos 200 años de vida republicana. No la pongamos en peligro. Como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, garantizo la neutralidad y exijo que se la respete. Exhorto a la ciudadanía a mantener la calma y la serenidad en los difíciles momentos que estamos viviendo a pocos días de conmemorarse el Bicentenario de nuestra independencia. Muchas gracias. Ha sido el Presidente de la República, Francisco Sagasti, que ha dado un breve pronunciamiento al respecto de esta carta que llegó con las firmas de algunos miembros en retiro de las Fuerzas Armadas.